Hola, soy Marcela Carvajal. Estoy contentísima que haya este tipo de seminarios en Colombia y que las personas interesadas en el cine puedan asistir a la charla y a la instrucción que hace un productor tan exitoso y tan nombrado en Estados Unidos y en el mundo entero, como el señor Siemens, y que además, en vez de viajar, lo podamos tener aquí. Y espero que este tipo de seminarios, este tipo de charlas, den muchísimo más, porque nos hace falta en Colombia más instrucción sobre cine. Esta es obviamente una visión, la visión de Hollywood, pero es una visión que nos marca a los colombianos sin duda alguna. Ojalá sigamos teniendo este tipo de seminarios.